...guerrero, sino el proyecto general del deporte en Guadalupe, porque puede pensarse y puede suponerse que Guadalupe está enfocado a un solo deportista, entonces sí quiero dejar muy claro que en Guadalupe ahorita está acogiendo a la mayor parte de deportistas del estado, ya tenemos de natación, tenemos de box, tenemos en el municipio de Guadalupe, incluso yo como entrenador de atletismo, ya me han estado pasando a boxeadores, a de natación, a otras personas para que nos apoyen en el tema del acondicionamiento físico, pues sí me gustaría que el compromiso que hizo el presidente municipal electo con nosotros como equipo, quede reprendado ante ustedes y sepan el plan que en su caso el municipio tiene no nada más hacia nosotros, es muy importante también que ustedes como medios difundan esa parte, porque perdón que lo diga de esta forma, las palabras se las lleva el viento y al menos en Guadalupe, al menos la experiencia que tuvimos nosotros estos dos años de trabajo en el estado, lo que se comió y lo que se nos prometió en el municipio de Guadalupe, afortunadamente todo salió al pie de la letra, entonces sí queremos comentar a Julio César Chávez, pues que él pudiera decirle a ustedes a los medios qué plan tiene hacia el deporte, porque es importantísimo no nada más hablar del propio instituto, también de nuestro municipio, porque es una cadena, el deporte es una cadena, empezamos en nuestras colonias, en los municipios y llegamos al estado y de ahí a la federación, pues sí me gustaría que nuestro nuevo presidente municipal electo nos comentara para que ustedes sepan el proyecto y pues también hacer el compromiso recíproco con nosotros de trabajo y al municipio de Guadalupe. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecerles la invitación, como bien lo dijo Ilse y Felipe, yo vengo como amigo, que es parte del equipo que me han honrado de ser así, una vez que dejé yo la institución, como todos ustedes saben, decidí de manera personal seguir apoyando a Ilse independientemente del apoyo continuo que el municipio de Guadalupe brindó a esta deportista. Yo creo que siempre hablamos del compromiso de la institución hacia la deportista y pocas veces hablamos del compromiso del deportista hacia la institución. Felipe dice que el municipio de Guadalupe cumplió. Yo quiero decirles que la deportista y el entrenador cumplieron con creces, porque han sido ejemplo, que fue lo que la institución les pidió. Es una mujer que ustedes ven como madre de familia, como responsable, como líder, como deportista, la única mujer en la historia de Guadalupe que ha asistido a unos Juegos Olímpicos de una población de 210.700 habitantes. Dentro de las mejores del mundo, de cientos de millones de mexicanos que son. Que todos tienen la oportunidad, con carencias, con apoyos, pero tienen la oportunidad de estar. Esa es la virtud de los Juegos Olímpicos. Y solamente tenemos una guadalupense en toda la historia. Agradecer por cumplir al pie de la letra el compromiso de no estar en escándalos, de no ser una deportista que se conozca por otra cuestión que no sea su trabajo deportivo, por ser una mujer íntegra y por ser una guadalupense ejemplo. Claro que yo en lo personal, con mis hijos, con mis amigos, en el extranjero, ahora que tuve la oportunidad de representar una gira al gobernador electo, presumía que teníamos una mujer que logró esto. Hoy tenemos a dos Zacatecanos en un ciclo olímpico, dos atletas Zacatecanos. Y esos dos Zacatecanos lo lograron por su voluntad propia, desde sus orígenes, cada uno de sus deportistas. El compromiso de nosotros, tanto personal, como una vez que tengamos de nueva cuenta la responsabilidad de Guadalupe con INSE y con los demás deportistas, es seguir apoyando en la medida de nuestras atletas y hoy también con la experiencia que nosotros tenemos. Nunca habíamos apoyado a un atleta olímpico, la verdad. No teníamos ni conocíamos, porque no somos una institución deportiva dedicada a él. Sin embargo, con la experiencia de quien me acompañó en los dos años y medio de la administración que yo estuve como Cruz, que también tuvo la oportunidad de ser deportista y entrenador competitivo, pues pudimos ahí adaptar y con la experiencia de Felipe y el corazón y las ganas de INSE. Cuando él se llegó conmigo fue una audiencia pública. Yo también le hago reconocer que no conocía su historia. Cuando se sienta, me platica y lo único, no sé si lo recuerdo, lo único que yo referí es, ok, yo la voy a apoyar, yo creo en todos los deportistas. Jamás usted no me salga después con que no odio, con que alcohol, con que ya mejor, no. De que si usted se compromete a que va a dar todo lo que tiene para cumplir, lo que usted me está diciendo de llegar a los dos olímpicos, sin mencionar quién, por qué tuvo que llegar. Creo que eso es algo muy importante. Con nuestro compromiso Felipe e INSE es igual, poder, con esta experiencia que ya conocemos, con estas necesidades de un atleta olímpico que hoy ya conocemos, apoyar también nosotros como institución pública a que la institución privada también invierta, también siente ese orgullo de representación, también pueda tener ese, vaya, si le invierten a otras cosas, a artistas, a publicidad, con personajes de otro tipo, a quién no le gustaría tener en su marca lo que representa una empresa, cualquiera que está haciendo, origen, identidad, esfuerzo, dedicación, trascendemos. Yo voy a culminar con algo que escribí hace ocho años y que en la mañana recibió un mensaje de INSE invitándome aquí y estaba revisando mis redes sociales ya que me desperté con ese mensaje y eso que él pregunta, recuerda, hace años yo, hace ocho años yo escribí y esto no lo puedo consumar, trascender en la vida es uno de los anhelos de muchos y logros de muy pocos. ¿A qué se deberá? Perseverancia, voluntad, suerte, percepción, acciones, lugar, tiempo, hacer bien las cosas o que los demás vean y reconozcan que haces bien, firmeza, espíritu o a qué se deberá. La pregunta sigue abierta, pero INSE hoy nos responde a algo específico. Más allá de la razón de a qué se debe al poder trascender, el camino de llegar, aquí lo tenemos, lo estamos viviendo y lo tenemos. En toda la historia de Guadalupe, no digo en los últimos tiempos, desde que se fundó Guadalupe hasta hoy, solamente tenemos un atleto olímpico, hombre y mujer. Yo voy a solicitar en los próximos días, como ciudadano, que el cabildo de Guadalupe reconozca y dé un testimonio histórico, se llama legalmente, que está por mandato que a las personas, a los hombres, mujeres de Guadalupe y del Estado de Zacatecas, también se deberá hacer, que logren un hecho histórico, que sean los primeros en lograr algo, se les dé este testimonio histórico. Y hoy INSE tienen su historia, podrán llegar otros, y ojalá y deseamos que lleguen otros, hombres y mujeres, pero siempre será la primera mujer olímpica de Guadalupe que tendrá ese testimonio histórico. El compromiso no solamente es con ella, también apoyamos a Risper, también apoyamos a Cristo, apoyamos a algunos otros que tenían la oportunidad de llegar a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, INSE tuvo esa gran interesa y esa gran representatividad. Vamos a seguir apoyando. Hoy tenemos el único campo de tierra con arco en Guadalupe. A mí se me cuestionó mucho cuando yo lo gestioné y lo construí. Una de las medallas olímpicas que tenemos en México es por ese deporte, por ese deporte. Estamos trabajando en ello, lo dije cuando lo inauguramos. Quizá a mí no me toque, quizá yo ya esté muerto cuando este campo deportivo, que es uno de los mejores en el país, logre dar una medalla olímpica para nuestra vida. Vamos a seguir invirtiendo en infraestructura para el deporte popular, para que muchos puedan integrarse, pero también de manera personal, hoy entendimos que hay que darle un trato sí distinto, sí es específico lo que uno de los mexicanos necesita y vamos a trabajar desde la institución y como equipo buscando siempre, como ellos dicen, cómo resolver las necesidades para que INSE esté concentrada en dar nuevamente lo mejor. Lo que desea Gerardo es muy importante. La italiana que ganó hizo una hora treinta para grandear, aunque yo sé que los segundos son muy importantes en estas carreras. ¿Quién se ya lo hizo? ¿Quién se dio una marca ganando, no recuerdo si un campeonato nacional o fue en España? En Europa. En Europa. En Europa, en Europa ya hizo esa marca. Pero las condiciones climáticas, las condiciones de la pandemia, el que yo les decía, ¿cuándo se va? Ya vete, yo casi ya le voy a mandar a Japón. No es que aquí por la pandemia, hoy todo esto cambió, es que aquí a los atletas mexicanos primero los concentran en México, les hacemos pruebas, otra evaluación en Japón, o sea, fue muy distinto. Pero aún así, pues Italia está ahí cerca, pues, o más cerca. Y aún así también hubo atletas que llegaron a los Juegos Olímpicos en la aplicación, en la prueba de INSE y no terminaron, ¿eh? Aunque estaban mejor adaptados, como a los Juegos Olímpicos, aunque tenían mejores condiciones y tuvieron apoyos quizá económicos más amplios, aunque era una cuestión de política nacional que pudieran ganar una medalla por cuestiones de otra INSE y se retiraron de la carrera, o sea, no terminaron. Él se tuvo la interesa, lo que dice Gerardo no es cosa menor. Cuando una tonta sabe que a un alumno que ha hecho un minuto treinta para terminar una competencia y pasas al uno treinta y uno, quienes hemos estado en alto rendimiento, quienes hemos competido en bajo rendimiento en lo que sea, empieza una lucha contra ti mismo emocional, psicológica, además de la física decir, yo ya debería de haber terminado. Y el que bien se haya terminado significa que tiene un gran corazón y un gran espíritu, que es lo que debemos destacar. Esa es la diferencia entre quien sabe y conoce el deporte y puede opinar, y entre quien no sabe, no conoce, ignora, pero respeta lo que no ha podido lograr.